Música de Justin Cristian pero el fly permitía notar carrera y luego venía Robertson con esta rola a segunda uno rompía la doble matanza Robertson y entraba Benucci con la segunda carrera en la tranda pero venían los cañeros y Valles con este imparable el vista mexicano cometía error pero Valle era un intento de hacer llegar a tercera eliminaban en tercera Valle y no entraba solo con la carrera se venía la buena entrada y aquí el roletazo por la segunda caía el out 25 y luego playa al jardín central y caía el out 26 y luego otro elevado al jardín central y se acababa el juego de esta manera los cañeros ganan al sol de 7 carreras a 5 señores a nombre de la señorita Eva Rodríguez participado de la carrera ¡Gracias! 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 Gracias.